El milagro de la lágrima que arde de felicidad. Recorremos tus emociones. Emoción, deseo, olvido, regreso, encuentro, miradas. Veo las cosas como son, vamos de fuego en fuego hipnotizándonos. Estamos en el lugar preciso a la hora exacta. Gracias por dejarnos ver las estrellas tan cerca. ¡Ja nos vamos! Gracias por elegirnos